Queríamos tener este espacio nuevamente con todos ustedes. Estamos ya justamente entrando al sprint final del año, un año que todavía ha venido marcado fundamentalmente por la pandemia, pero que efectivamente a diferencia del mes de marzo, creo que se nos muestra con un panorama muy diferente en los últimos meses, esperando que eso continúe durante el inicio del 2022. JetSmart es una línea aérea de trabajo costo que se fundó en el año 2016. Cumplimos cinco años ya la empresa. El 25 de julio celebramos nuestro quinto aniversario. Ya tenemos que estar operando cuatro años. La primera operación, como ustedes saben, es la que tenemos en Chile y en el 2019 en abril, también la operación que tenemos en la Argentina. Así que JetSmart continúa efectivamente enfocada desde un inicio en esto, en llevar el viaje aéreo a precios bajos en Sudamérica, con dos aerolíneas, una en Chile y otra en la Argentina. Nos hemos caracterizado siempre para iniciar nuestras operaciones con aviones Airbus A320 nuevos. El plan de flota sigue siendo un plan de flota muy ambicioso. Tenemos planificado cumplir ese plan de flota de llegar a 100 aeronaves. La pandemia evidentemente nos impactó en cuanto a la velocidad de crecimiento de la flota, al grado, por supuesto, de tener que aplazar algunas de las entregas que teníamos durante el 2020-2021. Luego del periodo del ASPO, hemos, además, visto una recuperación importante de la demanda de etiquetes aéreos. Yo creo que esto todo lo entendemos como una necesidad básica de transporte en un país extenso como la Argentina, con mucha gente que proviene de provincias donde la interconectividad es importantísima para acercar a todas las a todas las personas y a las provincias, no solamente por el turismo, sino también por razones de toda índole, verdad, de trabajo, familiares. Así que sí que hemos visto un progreso positivo en ese sentido. Vemos que el mercado argentino, si lo comparamos en septiembre contra septiembre del 2019, muestra una recuperación importante. Comparamos con otros países de la región, para comprarse una idea, estamos viendo Colombia, Brasil o Chile cerca del 80% de demanda doméstica versus el 2019 durante el mes de septiembre. JetSmart, particularmente, en su totalidad, ya estamos 100% recuperados en vez de septiembre. De hecho, volamos ya 1.3% más pasajeros de lo que hicimos en septiembre del 2019. Así creo que eso por ese lado muy positivo, pero la región en general a nivel doméstico, como les digo, varía desde un 80-85% en los países de más alta recuperación, como puede ser el caso de Chile, Colombia o Brasil, intermedio probablemente en los otros casos como Perú y en Argentina, estamos alrededor de un 45% a nivel total. El mercado internacional es el que ustedes se imaginarán que es el que sigue aún muy reducido. El viaje intra-sudamericano apenas está un 15-20% de recuperación versus prepandemia. Esto obedece principalmente a la cantidad importante de restricciones que existen hoy para moverse de país a país. Sin embargo, efectivamente, durante el mes de septiembre se ha visto una mejora. Esperamos que el mes de noviembre y diciembre, conforme también vaya avanzando la Argentina de la implementación, no solamente de la apertura de fronteras, sino también de los requisitos necesarios y de eliminar el máximo de pasajeros diarios, vamos a ver también que más gente pueda regresar a la Argentina que está afuera o incluso, ¿verdad?, apoyar en la recuperación económica. Haciendo, como ya sabemos, la Argentina son destinos turísticos de muchísimo potencial, lo hemos pensado siempre desde el inicio, sea la oportunidad, ojalá, para que esto vuelva nuevamente a darse, por supuesto, cumpliendo todas las requisitos de bioseguridad, pero sin duda que esperamos que esto sea así. El caso Jetmar en la Argentina, bueno, les quiero contar que veníamos ya en el mes de septiembre utilizando las aeronaves A320 en nuestra base de operaciones en aeroparque, ya a altos índices de utilización diaria, con buenos niveles de productividad, con factores de ocupación arriba del 80%. Hemos aprovechado, por supuesto, que esto se va dando a sumar un quinto avión, que recientemente se unió a la flota de JetSmart, avión que esperamos esté también basado en aeroparque, ya empezó a operar, y esto nos ha permitido, además, ampliar el número de rutas que hemos estado ofreciendo en el país. Creo que han estado pendientes, que recientemente ya estamos operando corrientes, posadas, Jujuy, Comodoro, y en la ruta Iguazú-Salta. Así que nos da mucho gusto realmente cumplir lo que hemos desde un principio envisionado para la Argentina, que es contribuir a la conectividad, unir a las provincias y a las personas. Hicimos actividad excelente recientemente en la inauguración del vuelo a Comodoro, con muy buenos factores de ocupación, trabajando muy de cerca, por supuesto, con todas las autoridades de las provincias, gobernadores y del Ministerio del Turismo, para efectivamente poder ir logrando cada vez más conectar más personas. Ya son años de estar operando en la Argentina y estamos contentos de seguir adelante y el apoyo de ustedes ha sido muy importante. Yo creo que no han sido tiempos fáciles, esperamos que vengan mejores y definitivamente que Yesmart quiere seguirle sumando a la Argentina.